y solamente pido un deseo para que tu madre y tu padre dicen que yo soy un maleante de la calle pero que están equivocados no saben lo que dicen, están confundidos, yo no soy lo que dicen yo no soy maleante, yo no soy maleante, tu sabes muy bien que yo quiero amarte no llores, no sueltes una lágrima, no te pongas triste que me rompe mi alma no llores, no sueltes una lágrima, no te pongas triste que me rompe mi alma por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre ya estaré por siempre yo te amaré y en busca de ti yo siempre ya estaré Al callao Alerta, pendiente, ve camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, ve camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, ve camarón que se duerme se lo lleva la corriente Alerta, pendiente, ve camarón que se duerme se lo lleva la corriente No hay que empeñarse a ciencia para que vea, vea, para que sepa, sepa conmigo No se juega baby rata, 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 mira, gringo, canta, canta, todo ya de baile a baile No se puede parar, oh, che, que baby rata ya llegó Aaron, no, que despertó el terror Oh, che, que baby rata ya llegó Aaron, no, que despertó el terror Te fuiste de un bocado, te comiste mi pescado, caíste en mi carro y no serás perdonado Y tienes miedo, levanta tu bandera, esa es tu guerra, no es mi guerra Y si me tiran pues son ignorantes, no tienes estilo si no tirándole a alguien Y si me tiran pues son ignorantes, no tienes estilo si no tirándole a alguien Ay, la competencia se quedó bien atrás, baby rata volvió a matar Los criticones a donde que están, ay, 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 la competencia se quedó bien atrás Mira gringo volvió a matar, y todas ellas le empezaron a Voy acá Usualmente el camino yo se nace con mil nueve, para y que venga a criticar Usualmente el camino yo se nace con mil nueve, para y que venga a nebuliar Mira gringo dónde estás En ceniza bajo tierra rara En ceniza bajo tierra Soy de la mona, la gente lo sabe, soy un maleante este año, vengo a acabar Soy de la C, y tú no eres de mi clan Y de qué vale que tengas vaqueo, si tu corillo se va solo corriendo No tienes babilla para matar un colejo Dime por qué Y no te asusté ¿Cuál es tu miedo? 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 Ya no me pregunto, ¿para qué te tiran? Baby no te ha diste, eso fue por la envidia Los envidiosos se están picando Los envidiosos se están picando Todo lo que has dicho me ha resbalado Ahora viene el gringo, que hay cari pelado Él dice dale, dale, pues yo voy para encima Él dice dale, dale, y yo voy para encima Te mando con mi rimi, no tienes babilla Te mando con mi rimi, no tienes babilla No tienes babilla para matar ese conejo No tienes babilla para matar ese conejo Y el que te canta, no te tiene miedo Y el que te canta, no te tiene miedo Viene baby rati, no se hace responsable Ese mira chico y no se hace responsable De lo que pase De lo que pase Niños ignorantes Niños ignorantes De lo que pase De lo que pase Niño ignorante No me hago responsable M-U-E-R-T Es fuerte para usted Yo no me hago responsable E-R-T-E-F-E Una fuerte explosión Bombón blanco ando negro, llego Bombón blanco Una fuerte explosión Bombón blanco Y una fuerte explosión Yo negro Y una fuerte explosión Y una fuerte explosión Bombón blanco ando negro, llego Bombón blanco ando negro, llego Bombón blanco ando negro, llego Bombón blanco Yo vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Yo vine a matar, vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar Voy a buscar un hombre que me pueda pararme O un hombre que me pueda liquidarme Para si yo apuntarle mi lista Para quitarle la vida Yo voy a buscar un hombre que me pueda pararme O un hombre que me pueda liquidarme Para si yo apuntarle mi lista Así que siénteme Es feliz, 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 lo que quiero fumar Es que yo quiero fumar Y yo me quiero a rebar Así que siénteme Es feliz, 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 lo que quiero fumar Fumar Tú al corillo Blanco, 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 yo le doy Blanco, 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 blanco Blanco, 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 blanco ¡Fuerza! A toda esa chica Que ella sabe que está en la pista Ahora mismo que empieza a cantar Baby Rasta Acabo de llegar Baby Rasta El que termina a cantar Me busca un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su ombligo Pero no hay, no hay ninguno Como yo Me busca un hombre que tenga mi estilo Que haga que la chica mueva su ombligo Pero no hay, no hay ninguno Como yo Miren Que evitarte yo que quiera Que dicen que yo soy de la calle No puedo llamarte Pues dicen Que yo camino como un gánter Y nada de maleantes Y que por eso No puedo amarte Trabajo La calla Adelante Y Trabajo Club Trabajo